y y como están y estado de malas el titio ha llegado a máximas a máximos niveles de titiades y es sobre todo porque ahorita me acabo de tirar una partida dice que para probar el aquí y perfecto me fue genial o sea me fue genialísimo y para que les digo momentos donde está la play todo está bien pero justo en el momento indicado llega la que es que menos mal no grabe esa parte menos mal no hay no hay no hay índices de esa partida pero no parece que ahora está la verdad ahorita estaba igual estaba bien de repente un super la que se lo llevaba toda la chel entonces me tocó top en ranked flicks qué pasa yo no sé por qué esto obtiene un jueguito todo extraño de tiene este huequito rarito de top yo no sé si lo sé jugar ok se pusieron kevis se pusieron kevis que lo no si no no ayudes a tus anotos o sea regla número uno de las partidas del icop Si vas a ayudar, te va a ir mal No ayudes Preocúpate por ti mismo Todo tu equipo Es una mierda Ya, con eso pueden empezar a subir un poco Así que mi gente, de verdad Me estaba haciendo, últimamente me he estado Como si, tilteando de más Ustedes saben lo que pasa, aún a veces se Se medio cansa los juegos, pero Menos mal gracias, a ustedes les gustó el video De PlayerUnUnUnBattleground PlayerUnUnUnUnUnUnUnUnUnBattleground Menos mal les gustó ese juego Porque la verdad voy a traer más de eso Y así también, yo también mantengo un poquito más Refrescado Con estos asuntos de los videos Y de los costó, es mejor la variedad De todas maneras Además en ese juego Es el que preciso siempre que uno lo juega Cada vez pasa algo muy, no sé Siempre pasa alguna pendejada que uno dice ¿Por qué no lo grabé? Kha'Zix, no, sino Nocturne Pero no, no, no está Ok, te calmas Te calmas Ok, te me calmas ¿Usted cree que se me puede acercar así porque sí? Me voy, maldito Shen ¿Por qué? ¿Por qué me tocan estas partidas contra tanques de mierda? Ah, malditos tanques ¿Por qué? ¿Por qué son tanques? ¿Por qué me tocan contra tanques así? Odio Toplane Por eso lo juego Toplane Toplane es un juego de farmeo y trato de matar al pedazo de mole y de piedra De toda la fucking partida, normalmente la mayoría de las partidas Ah, yo no iba a dar que Shen bajara solo Ha ¿Qué pasó Shen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus ganqueos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Blitzcrank por allá fue y se suicidó Oh, ok Oh, shit Voy 0-2-0 O sea, no sé si he hecho No sé, no he hecho nada bien Por supuesto que no Fucking hell Maldita sea, no me quedó ningún minion Así es la vida, así me pasa Yo lo sé, yo lo sé Yo creo que básicamente últimamente no estoy No estoy en la misma página con League of Legends Que no tenga TP Que no tenga TP Maldita sea, ¿cómo va a tener TP? Ah, ¿por qué tiene TP usted? Ah, ¿por qué tiene TP? ¿Me va a dejar ganarle o qué? Maldito Shen Deja de curarse ¿Cuántas cosas se trajo para curarse, hombre? Ese man ¿Cómo se cura de tanto? Ay, maldita sea Sí, es increíble Ah, todo lo que quita este man ¿Ese man tiene Flash? Es un puto con Flash Oh, shit Ay, yo lo estaba haciendo Me estaba tirando mi ulti Yo estaba esperando ese Flash Yo estaba esperando ese Flash No sé qué me está sucediendo En esto Hasta lo dije Y estaba Alt-R Para tirarme a mí mismo el ulti Pero pues Pero pues así es la vida Maldito Shen Con su asquerosa push Y con su pen ¡Qué fucking fastidio de campeones! Hoy yo top Hoy yo top Hoy yo top Y todo lo que tiene que ver con top What the fuck No importa Me llevé la torre Yo ya no cuesto oro Pero le gané la torre Es asquerosa mierda 0-5-0 Hoy no es mi día Hoy, hoy 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 son los No sé ni qué decir No sé ni qué decir No sé si me lo merezco No tengo ni fucking idea Así que Menos mal Esto es Ranked Flex Y me vale toda una mierda Le voy ganando hasta en pharma Ese man 4-1-6-0-5-0 Pero Sigo siendo relevante Tiene que venir el top lane Voy a pusearle hasta el inhibidor No me importa si no mata a nadie Voy a ganar esta partida Hasta que se le ocurrió subir What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Eso fue lo mismo Que me pasó en la partida pasada Así tal cual Así Tal cual Es lo que empieza a suceder Tienen 600 de lag What the fuck Uh Uh Un día esto es mejor una úlcera muchachos Una úlcera así Grandotota Oh Dios mío Tengo que Tiene que haber control O sea Yo sé que no he matado a nadie Yo sé que no he sido para a Nietzsche Pero seguiré puseando como un loco Mi tima ya puede Creo Espero Si me dejara de dar lag sería demasiado mejor Tamañala papito Con lag y todo Eso sí no lo puedo fallar con ese lag Y no me va a venir aquí a pushar Y a tumbar a mi isquelator No señor No señor No señor Qué pushada era ni qué pendejada No señor Gracias Lee Sin Menos mal ese calvo Vino una vez Cuando era más que Más que sexy matarlo ¿Ok? 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 ¡Oh! ¡What! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Shit! Gracias Menos mal mi tima está Por ahí Haciendo working Ayudándome la vida ¡Vamos! ¡La tumbamos! ¡La tumbamos! ¡La tumbamos muchachos! Yo sé que me ha muerto un resto Pero miren Si ven Uno puede fedear Y servirle al team Uno puede seguirle funcionando al team ¿Ok? Si ven Si solo uno fedea No pasa nada No debería por qué perder Hello ¡Eso! Blitz Me fui I'm so sorry Ese mal me quiere a mí Miren ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! así me gusta la fútbol hoy y corke arriba y y y el play y y el play y y bien así me gusta esto aunque me volvieron una mierda que me la partieron en pedacitos si ven así es así es uno relevante con la peleando da fox miren ese malo que está quitando o sea ok así le llegó lo legendario hasta ahí les llegó la legendariedad yo no sé aquí tenemos aquí aquí algunos está protegiendo que en player nos protegió el dios de los arbustos y para los que no sepan de qué estoy hablando pues se perdieron el último vídeo y aquí me está protegiendo algo yo no sé de pronto es de pronto es la manera de rito de decir todo bien me cae mal pero que es esta mañana cachetada guacha y aguacate y que la maldición de la tribu caiga debe ser la maldición de la tribu a ver papás que si ven que uno puede ser relevante auxilio auxilio no mátelo mátelo horrible asqueroso bien mi team odio toplay sigo odiando toplay es una caca toplay ok no si ganamos si ganamos si ganamos está linda la vida está muy linda la vida menos mal menos así que mi gente ahí les traje una cosa que hace rato no jugaba yo soy main toplay sandra no importa si fideo siempre gano si hoy toplay sandra siempre gano eso es como desde la si de cuando apenas salió esa skin creo que me empecé a volver toplay sandra y lo mejor de la vida entonces gente gracias por todo el apoyo gracias para los que dejan likes y se suscriben y esas cosas gracias a todos ustedes y como siempre picos en esas nalgas y suerte a todos ustedes me he llegado a la mi belleza ya escucha lo que quiero decir mi belleza ya y nananana ay yo ay yo que como si y como yo nunca habrá nadie y la perfección que huele como ave de esta compilación eres la mejor parte la perfecta conexión la pareja imparable y